Mientras caminamos o sigamos caminando por la vida, vamos a recibir o tener cosas. Y muchas veces encontramos diferentes formas de llevar esas cosas a lo largo del camino. Bueno, durante tu etapa de lo que llevas recorrido en esta vida, te has dado cuenta que hay cosas que tú no planeaste. Hay emociones que tal vez no pensaste que ibas a tener. Pero a través de las experiencias, los topes que tienes en la vida, te das cuenta de que tomaste cosas que tal vez nunca deberías de haber tomado. Para correr más rápido, para hacer que el amor brille en nuestras vidas, tenemos que aprender a caminar y vivir más ligero. Tenemos que aprender a dejar cosas, dejar ir esas cosas, cosas que van en nuestro equipaje, que no nos dejan avanzar. Hoy vamos a hablar sobre eso, sobre el equipaje emocional. Y mi meta en este día es tratar de ayudarlos a silenciar las voces que nos derrotan, que nos detienen. Porque hay cosas en tu vida, hay cosas en mi vida que nos dicen que estamos luchando, que estamos batallando, que no es así. Y las emociones juegan un papel importante en tu vida y en la mía. Y si no tenemos cuidado, vamos a tener muchos problemas emocionales en nosotros. Esas cosas están dentro de nosotros. Esas cosas porque están dentro de nosotros y no tratamos con ellas, nos frenan, nos detienen. Para que no cumplamos con el propósito ni el plan de Dios para nuestras vidas. Porque yo no sé si usted sabe, Dios ya tiene un plan para su vida, ya tiene un propósito para su vida, ya tiene un destino que Él quiere que usted logre. Pero muchas veces le hemos creído más a las mentiras del diablo que a la verdad de Dios. Y si tú no tratas con las mentiras que le has creído al diablo, el diablo te va a tener prisionero, te va a tener preso. Te va a decir que no sirves para nada y esas emociones simplemente van a invadir tu corazón y vas a mantenerte estancado de por vida. Déjenme darles el trasfondo de lo que quiero lograr. Los hijos de Israel están pidiendo rey. Ellos decían, si todas las naciones o las demás naciones tienen rey, también nosotros queremos tener rey. Recuerda que no había rey, había jueces. Dios se movía a través de los jueces que Él establecía dentro del plan de lo que Él había diseñado. El rey de Israel era Dios. Inclusive Dios mismo se había establecido como el rey sobre ellos. Dios había suplido. Él mismo había sido el líder. Inclusive Dios mismo se encargó de ellos. Dios sacó a Israel de la tierra de Egipto. Los había dirigido. Los había cuidado. Y había provisto durante su jornada en el desierto. Y luego todavía el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Y sin embargo Dios les da esa tierra ahora en la cual está ya viviendo. Pero sin rey, supuestamente humano. Pero a Dios lo tenían. Dios los había bendecido grandemente. Pero el pueblo empieza a decir, queremos un rey. Así que queremos, así como las otras naciones lo tienen, también nosotros. Así que Dios les entregó a Saúl para que fuera rey. Dios los había gobernado. Dios los había dirigido. Inclusive algo interesante que podemos comprobar de que Dios era el rey de ellos. Porque cuando Saúl fue con esta petición y con esta carga a Dios de lo que el pueblo estaba pidiendo. Dios le aseguró a Samuel, perdón. Y le dijo, Samuel quiero decirte una cosa. No te preocupes. No es a ti que te rechazan, es a mí. Yo he sido el rey de ellos. Tú simplemente eres un juez que yo puse para establecer orden. Pero el rey del pueblo de Israel era yo. Y cuando ellos decidieron tener otro rey, están haciendo el Señor Dios a un lado. Así que Dios había elegido a Saúl para que fuese el rey. El profeta Samuel se presenta para ungir a Saúl como el rey. Y le dice, para que sepas que la mano de Dios está sobre ti. Y las palabras que hablo contigo hoy son de Dios. Y le menciona de cuatro o cinco cosas que van a suceder. Y dice en el versículo 9, y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. En otras palabras, hubo confirmación de que él era el próximo rey. El profeta lo habló y le dijo estas cosas de lo que iban a suceder. Ahora, todas sucedieron. Y Saúl debe llegar a tener una confianza, una estabilidad, una certeza, una seguridad de que él iba a ser el rey. Porque Dios lo llamó, Dios le confirmó. Así que, ¿qué más seguridad quieres que esa? Y sin embargo, vemos que él tiene algunas luchas en su vida. Ya que Dios lo estaba llamando. Amados, todo sucedió. Todas estas cosas se cumplieron. Todas estas cosas sucedieron. Y Saúl debió aumentar su confianza, su seguridad, su estabilidad emocional. Porque él iba a ser el primer rey en Israel. Bueno, se convoca a las doce tribus de Israel. A todas las familias de cada tribu se reúnan. Y van a anunciar el próximo rey. Donde se va a decir, aquí está su rey. Están tocando los tambores. Están tocando las trompetas. Y de repente, todos empiezan a decir, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Para que salga el rey. Y Samuel dice, pues, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está Saúl? La gente está gritando que ya tiene un rey. Quieren verlo. Y ¡viva el rey! Que salga el rey. ¿Dónde está el rey? Y cuando yo empecé a leer esta historia. Y veo que Samuel empieza a preguntar, ¿dónde está el rey? No puede ser que el servicio secreto pierda primero al rey. Para eso se los contrata, para que los cuiden y luego pierden al rey. Es como ahorita cuando entra el nuevo presidente o cuando Obama entró en su primer día. ¿Dónde está Obama? Pues el servicio secreto lo perdió. No, no lo hayan. ¿Dónde está el rey? Y mire, aquí está. Veamos lo que le dice el versículo 22. Primera de Samuel 10, 22. Entonces le preguntaron al señor, ¿dónde está? El señor contestó, está escondido entre el equipaje. También traía su equipaje. ¿Acaso ya no se le había confirmado que iba a ser el rey? ¿Acaso ya no se le había dicho que iba a haber y se le dio confirmación de que él iba a ser el primer rey? Que Dios lo había establecido, se le había ungido. ¿Qué hace escondido este hombre entre el equipaje? Porque pregunto, ¿dónde estaba iglesia? ¿Dónde estaba escondido? Entre el equipaje. Así que lo encontraron y lo trajeron y luego su estatura, dice, sobresalía a todos los demás. Samuel le dice, aquí está su rey. Y cuando él se paró de estar escondido, va caminando entre la multitud y dice la Biblia que era alto. Era de buen parecer. Para darse una idea, fíjese en mí. No, pero déjame terminar. Nada que ver. ¿Qué dijeron? Ay, pastor, qué alta estima tiene. No, 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 nada que ver. Pero no me dejaron terminar. El hombre sobresalía. El hombre era de buen parecer. Y sin embargo, tenía temor, tuvo miedo, estaba escondido. Pero el hombre se esconde. Se esconde entre el equipaje, dice la Biblia. Está dudando, temblando de miedo, evitando tal vez esa responsabilidad del cual ha sido llamada. Inclusive, puedo ver que sus batallas emocionales lo están deteniendo de llevar a cabo la voluntad de Dios. Sus luchas emocionales lo están deteniendo para que él, el rey, lleve a cabo la voluntad de Dios en su vida. Todos tenemos eso. Mi pregunta para usted es esta, y le puse en su bosquejo, es esta pregunta. ¿Qué equipaje interno estás cargando o escondiendo? Cada uno de nosotros, Dios nos llamó a hacer algo en esta vida. Nos llamó a hacer algo con la familia. Nos llamó a hacer algo como hombres o mujeres. Nos llamó a hacer algo en esta iglesia. Nos llamó a hacer algo. Y sin embargo, no queremos hacerlo, evitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos escondiendo algo. No nos sentimos seguros, a pesar de que sabemos que Dios nos llamó. Y eso es lo que quiero hacer el día de hoy. Quiero que echemos un vistazo interno, en el corazón, en tu vida interna. ¿Por qué? Porque todo esto, todo este equipaje del que voy a hablar, viene en todas formas, tamaños, colores y sabores. Y aquí es lo que tenemos que saber. Mire, esta frase me impactó. Y se las viera puestas en su bosquejo y no se las puse. Pero simplemente me gustó mucho. Dice, nunca logrará su objetivo externo hasta que trate con su equipaje interno. ¿Entendió? Nunca logrará su objetivo externo hasta que aprenda a tratar con su equipaje interno. Porque hay cosas en la vida que te tienen limitado, que no te dejan avanzar, que no te dejan seguir. Inclusive, nunca vamos a lograr esas cosas. Nunca vamos a poder levantar vuelo. Ni hacer lo que se tiene que hacer hasta que no gane sus batallas emocionales. Hasta que no conquiste esas batallas emocionales que no lo dejan avanzar ni crecer en la vida. Hay cinco maletas emocionales que son gigantes. Gigantes que se interponen entre nosotros y el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Son cinco maletas que yo quiero hablar con ustedes que no nos dejan avanzar. Que son problemas de lo interno, del corazón. Número uno, insignificante. Muchas veces llegamos a sentirnos insignificantes. Que no podemos. ¿Cuántas veces no has podido? Dios te llama a hacer algo o a levantar un negocio y no puedes porque dices, no, no, no la voy a hacer. No tengo la escuela suficiente. Miren lo que pasó aquí con Saúl. En primera de Samuel 9. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace tres días. Ahora, no está hablando de Saúl. Ahora, quiero que entiendan algo. ¿En qué se estaba preocupando y dedicando más a este hombre? ¿En qué? En los burros. A veces es más fácil caminar entre burros que volar con las águilas. Entienda eso. Así que deje de caminar con burros. No me refiero a su esposo, hermana, tampoco. Me refiero a lo que te apa, lo que te tiene arrastrado, lo que te tiene amarrado. Deje de caminar entre ellos. ¿Por qué? Porque esa era la preocupación. Y miren lo que le dice Samuel. No te preocupes por esos burros que se perdieron hace tres días. Porque ya los encontraron. Además, aquí. Estoy aquí para decirte. Ahora, miren la frase. Miren lo que le va a soltar Samuel a Saúl. Estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de alguna esperanza. ¿O qué dice? De todas. De todas las esperanzas de Israel. Ah, si no quiere tarea, ahí le va. ¿Qué pasaría si usted y yo nos ponemos a huelga cuando toda la iglesia depende de nosotros? Si usted no hace lo que tiene que hacer. Ahora, fíjese. Esta es la presentación que le está dando Samuel. Ahora, miren el versículo 21. Respondió Saúl. Pero solo soy de la tribu de Benjamín. Ahí le va. Y lo subrayé para que vea la estima que tiene. La más pequeña de Israel. O sea, que yo vivo no en el ejido, en el rancho que está en el ejido. Allá estoy. Donde el viento da vuelta. Y que no llega en carro. Tiene que subirse al burro para llegar allá. Allá está. La más pequeña de Israel. Y mi familia es la menos importante. O sea, que no es de la Jai. No son de crema y fresas. Es la menos importante, dice ahí. De todas las familias de la tribu. Ahora, hace una pregunta. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Qué paquete, ¿no cree? Qué paquete. Mire, muchos de nosotros nos rehusamos cuando Dios nos habla. Empezamos a poner excusa de que no soy apto. No puedo. O soy el peor es nada. ¿Cuántas veces le tenemos que pedir? Ayúdenos. Ayúdenos en estacionamiento. Ayúdenos con los niños. Ayúdanos en escuela bíblica vacacional. Ayúdanos con la oración. Ayúdanos con varón. Ayúdanos con las mujeres. Ayúdanos con los grupos de hogar. No, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Cuándo vas a poder? Tú solo te estás trayendo una maldición que no te deja avanzar. Tal vez por la imagen que tienes de tu persona. Tal vez el espejito te dijo, no, no estás apto. Inclusive eres el más feo de todo el CFC. Y usted se la creyó. Ahora, que sea verdad, no se la crea. Dígale, por fe soy guapo. Aprenda a hablar por fe. Y pregúntele a un ciego, tú qué te parece, soy guapo. Y va a decir que sí. Pero usted empiece a creer que Dios lo escogió. Feo o no, lo escogió. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no respeta ni a feo ni a guapo. Los va a tumbar a todos. Así que no se trata de porque es feo o guapo. Se trata porque el diablo le ha dicho que no sirve. Que no puede. Que no vale para nada. Le empezamos a decir a Dios que somos uno de dos millones. Ay, Señor, de tantos millones que hay. ¿Por qué a mí? Oh, Señor, te equivocaste de número. Round number. No es mi número, Señor. No, no, no. Era el de Oscar. Era el de Daniel. Era el de Martín. El mío. No, no, tú no me hablas a mí para esas cosas. Lo único que me hablan a mí son los cobradores. Que me debes. Y pensamos que Dios se equivoca de número. ¿Cómo es que de toda la gente que hay en este planeta, Dios se fijó en usted? Deje usted este planeta. ¿Cómo es que toda la gente, de más de mil personas que hay aquí en esta iglesia, Dios se fija en usted? Dios se fija en usted. En su vida, en sus planes y en su destino. Mire, todos somos parte del gran plan de Dios. Necesitamos aprender a vernos diferente de lo que hemos creído ser. Somos llamados a ser cosas grandes para su gloria, para su nombre. Pero le hemos creído a Satanás las mentiras que las hacemos nuestras y no queremos dejarla ir. Yo voy a hablarle en cada punto de mentiras que hemos creído, pero la verdad de Dios que contrarresta esa mentira. Una de las primeras mentiras que creemos, letra A, simplemente la mentira de que no eres importante. No, yo no soy nadie. No, yo ahí no soy nadie. No, yo no hago falta en esa iglesia. No, 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 no. Yo sé que muchas veces se nos pasa la mano de humilde. Inclusive hay gente, yo estoy trabajando con muchos pastores. Y una de las cosas que me dicen, no, pastor, es que yo soy un siervo inútil. No, 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 no. No, no, yo entiendo que es humildad, pero no se pase porque el diablo oye lo que usted está diciendo. Oye, porque si usted fuera un inútil, Dios no lo escogiera. Inclusive, ahí le va, ahí le va. ¿Quiere Biblia? Ahí le va. Porque a veces dicen que no predico Biblia. Dice la Biblia que los inútiles no entrarán. Uuuuh. ¿Y usted es un inútil? Entonces, ¿han algo nacido en heaven? Porque los inútiles no entran en el reino de los cielos. ¿Sabe quién le dice inútil a parte del diablo? La paquita del barrio. ¿Y usted le ha creído? ¿Me estás escuchando inútil? Rata de dos patas. No. Dios dice, no. Eso te dice el diablo, que tú eres importante, que tú no eres importante, que eres un inútil, que no vas a poder. Pero mira lo que nos dice Dios, su verdad. Tú eres escogido. Tú eres escogido. Créale eso a Dios. Dios lo escogió. Dios lo preparó. Dios lo está apartando. Dios lo escogió. Usted fue su selección. Es importante usted. Es valioso para los propósitos de Dios, para cumplir su voluntad en la tierra. No es poca cosa. Es importante. Mire, Dios nos conoce a cada uno por nombre. ¿Sabía usted eso? Si Dios llegara ahorita y se presentara y yo no se los presento, Él va a decirles a ustedes por nombre. Inclusive dice la Biblia que Él conoce cada cabello de nuestra cabeza. Para algunos no va a ser muy duro de contar, pero para otros no. Inclusive hoy que se bañó Dios dijo, ya perdió 10. Ahí va en la regadera. Ángel. No se refiere a los ángeles que tenemos aquí. Cuéntale, hay menos 10. Dios sabe todo eso. Mire cómo habla Dios de usted y de mí a través de su palabra en Primera de Pedro. Pero ustedes son linaje escogido. ¿Cuántos creen eso? Real sacerdocio. ¿Cuántos creen eso? Nación santa. ¿Cuántos creen eso? Pueblo que Dios, que pertenece a Dios para proclamar las buenas maravillas, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. ¿Para qué Dios los mandó? De llamar, para que proclame, para orar, para trabajar. ¿Pero por qué? Porque es nación santa. Es pueblo al querido por Dios. Es real sacerdocio. Usted le pertenece a Dios porque usted es importante para Dios. Tenemos que creer esa verdad. Y deje de creer la mentira del diablo de que no es importante. Mira, hay una frase que les puse. Creo que esa frase está para mano para que usted la medite y la pueda desminuzar en esta semana. Y esta frase dice, las personas que se sienten insignificante en esta vida todavía tienen que descubrir la profundidad de su propósito para que existen en esta tierra. En otras palabras, si usted dice que no puedo, sabe que usted no ha descubierto la profundidad de la razón o el propósito del por qué existe en esta tierra. Todos aquí tenemos algo que hacer en esta tierra. Número dos, insuficiente. También hay el equipaje emocional de sentirnos insuficiente. El gigante que nos enfrentamos. El gigante que tenemos que pasar para seguir la visión y el camino que Dios tiene para nosotros. Es ese gigante de sentirse inadecuados o en otras palabras, insuficiente. No tiene lo que necesita, es lo que le dice ese sentimiento. No es lo suficientemente bueno. No tiene la habilidad, no tiene la capacidad. Ni siquiera lo intentes. Ni siquiera lo intentes. ¿Y cuánta gente vive todos los días con ese sentimiento? De que no puedo, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, porque le han creído la mentira al diablo sobre sus vidas. Y esa es la mentira, letra A por quemado. Mira, antes, déjame irme a Gedeón, me estaba brincando a Gedeón. Me encanta Gedeón, porque usted sabe cómo lo saluda el ángel. Varón, esforzado y valiente. ¿Dónde estaba? Escondido. Y mire lo que dice aquí el 15. El plan del enemigo es que nosotros, tú y yo, nos estemos cuestionando a nosotros mismos. Podré, no podré, lo haré, qué tal mejor si no me salen bien, qué tal si fracaso, mejor no lo hago. Es lo que el diablo quiere que usted hable. Pero mire, ¿por qué? Porque él tiene una mentira que muchas veces hemos creído. Y esta es la mentira de él. No eres suficientemente bueno. Hay mejores que tú. Tú no das el ancho aquí. No sé qué estás haciendo en este lugar. Tú no eres capaz. Hay gente mejor y mejor preparada que tú. Y sí es cierto, puede ser que hay gente más preparada que tú. Pero a Dios le plació escogerlo a usted. A Dios le plació. Yo me pregunto, Dios, no sé por qué. Voy a estar en esta semana en Chihuahua. Voy a Chihuahua, Chihuahua. Mañana me salgo. Voy a estar con más de mil pastores. Yo todavía le pregunto a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Porque la verdad yo me veo a mí y no me hubiera escogido yo. Si yo fuera Dios. Me voy un poquito más allá. Tampoco a ustedes. Pero Dios sabe lo que hace. Porque hay gente que más preparada, con más experiencia. Y tal vez con iglesias más grandes que la mía. Pero Dios me escogió a mí para hablar a pastores. No lo entiendo. Y como Él me escogió, Tengo que hacerle caso. Tengo que hacerle caso. El diablo me dice, no, no, no. Pero Dios me dice una verdad que la he creído. Tú estás equipado. Letra B. Tú estás equipado. Y habilitado. Yo le creo eso a Dios. Que Él me ha equipado a través de los años, la experiencia. Pero también me ha habilitado para hacer esto. Y tengo que entender este principio en mi vida. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Dice, el Dios que da la paz, levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas. A nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Y luego miren lo que dice el versículo 21. Que Él los capacite, el gran pastor, o sea, el que te va guiando, el que te está dando la habilidad. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Él te capacite. O sea que, amados, tú y yo no estamos solos en este caminar. En la pareja que hemos sido delegada o que se nos ha confiado. No vamos solos. Dios nos sigue capacitando y entrenando todos los días. Otra palabra que la cargamos en este equipaje emocional. Viene siendo la palabra intimidante, o sea, temor. A veces caminamos con miedo, mi amado. Déjeme darle el trasfondo para evitar de leer estos versículos que usted lo puede buscar. En primera de Samuel 15, del 1 al 3, vemos cómo Samuel se acerca al rey, ahora rey Saúl. Y le dice que Dios lo estaba enviando, así como lo escogió, que Dios lo estaba enviando a hacer guerra contra Amalek. Déjeme explicarle el propósito de esto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, amados, y caminó por el desierto, el primer pueblo o nación que le dio guerra al pueblo de Israel fue los amalecitas. Se levantaron contra el pueblo. Y Dios juró, aunque Dios y el pueblo de Israel vencieron, pero Dios prometió que iba a acabar con ellos. Que algo iba a venir por haber estropeado la obra, por haber perturbado la obra. Así que, amados, cuídese. Cuando se le comisionó a Saúl, por parte de Dios, y lo está haciendo Samuel, que vaya y que conquiste y castigue a todos los de Amalek. Pero que no deje a nadie con vida, dice. A nadie. Ahora, eso nos dicen los primeros versículos. Ahora, vamos a ver lo que hizo Saúl y sus hombres. Van y tienen una batalla increíble. O sea, la mano de Dios está sobre ellos. Dios les había equipado. Dios les había dado la habilidad, el poder, la capacidad para hacerlo. Pero ahora, mira el versículo 8 conmigo en adelante. Yagab, rey de Amalek, lo capturó vivo. Pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agab, Saúl, y su ejército, perseveraron las mejores ovejas y vacas y terneros más gordos. Y en fin, todo lo que era de qué. De valor. Ahí le va. Nada de esto quisieron destruir. Solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Ahora, aquí está. ¿Quién les dijo Dios que hicieran? Que acabaran con todo. Ellos hicieron ciertas elecciones y no obedecieron a Dios. Pero miren lo que pasó aquí. Miren cómo Dios habla en el versículo 11. Me arrepiento, dice Dios, de haber hecho rey a Saúl. Amado, déjame decirles algo. Tengamos cuidado de esto. Que Dios no se arrepienta de llamarnos. Porque muchas veces nosotros, tú y yo le quedamos mal a Dios. Dios nos llama, pero tú y yo no respondemos. Ojalá que no llegue a decir eso de tu vida ni de la mía. Pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Brinquemos el 17. Entonces Samuel le dijo, mire, Samuel le tuvo que recordar a Saúl de dónde venía. Y le hace preguntas. ¿No es cierto que aunque te creías poca cosa? ¿Recuerda el llamado que le dijo que soy el menor, que soy esto? Samuel otra vez lo está, lo regresó de ese principio. Y le dijo, no es cierto, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel. ¿No fue el Señor quien te ungió como el rey? ¿Quién te puso rey? Dios. ¿Quién te eligió? Dios. No fue el pueblo. El pueblo quería rey. El que fuera. Pero el que eligió el rey fue quién? Dios. Dios. Ahora. Ahí le va. Este fue el razonamiento. Aquí es donde quiero llegar. El razonamiento de Saúl. Miren el versículo 24. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Ahí le va. Aquí están las excusas y desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. Los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Aló? ¿Quién era el rey? ¿Quién? Saúl. ¿Quién mandaba? ¿Quién era el number one? Saúl. Ahora sale con la excusa de que los soldados lo amenazaron, lo intimidaron y les hice caso. Él llevaba ya este problema. Era un hombre inseguro. Era un hombre inseguro. Le creyó a la mentira del diablo. Y la mentira del diablo aquí fue, letra A, no encajas aquí. En otras palabras, no perteneces aquí. No eres uno de nosotros. En otras palabras, los soldados le están diciendo a Saúl. Saúl, ¿sabes qué? Tú vives bien. Tú puedes tener todas las vacas que quieres, todas las ovejas que quieres, todo lo bueno que tienes. Tú eres el rey. Pero nosotros no. Tú no eres de los nuestros. Deja, deja que nosotros llevemos estas cosas para vivir, para disfrutar de la labor y del trabajo que hemos tenido, de la lucha y la batalla. En otras palabras, lo pusieron marginado. Lo hicieron a un lado. No era parte. Yo voy a decirles algo. Cuando llegamos a estar intimidados o con temor, eso nos lleva a conformarnos, a doblegarnos o a cambiar la dirección. Muchas veces la presión del grupo hace que tú llegues a tener temor. Tu familia, tu esposo, tu esposo, tus hijos, el trabajo. Muchas veces, como la carrilla está todo lo que da, mejor llevar a la fiesta en paz. Esa es la mentira que él creyó. Pero ¿cuál era la verdad de Dios? La verdad de Dios era esta. Tú eres audaz y valiente. Tú eres un hombre fuerte. Un hombre valiente. Por eso te escogí. Oye, con tanta estatura, tan grandote y tan chillón. De ahí salió el refrán ese, tan grandote y tan chillón. Oye, el hombre sobresalía. Era grande. Yo quiero que era arriba de seis pies. Y no, tan chillón de que no, me causaron miedo. ¿Sabe lo que dice Proverbios? Me encanta. Proverbios 28. La primera parte de ese versículo dice, huye limpio sin que nadie los persiga. Aquel que no tiene a Dios, aquel que vive bajo sus emociones. Pero dice esa segunda parte, pero el justo vive confiado, ¿como qué? Como un león. Así debe de vivir el cristiano. Un hombre justo, una persona justa, vivir confiado como un león. Yo le platicaba en la primera reunión sobre mi experiencia hace tres años, a principio del 2013, cuando empezamos a trabajar y a tratar este edificio. Yo me junté con el liderazgo de la iglesia y con los grupos familiares y les dije, ¿saben qué? Les voy a confesar algo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo hacia donde vamos, por lo que va a venir, por el precio que vamos a pagar. Esta es mi primera experiencia que tengo en un proyecto de miles y millones de dólares. No sé lo que va a pasar, pero lo que sí sé, que Dios nos está enviando. Pero aún en mi temor, tengo que armarme de valor para que Él supla, para que Él me guíe, para que Él me fortalezca, para que me mantenga enfocado, porque no sé lo que va a venir en los próximos dos, tres años o el tiempo que duremos. No sé. Bueno, ahora ya sí sé lo que hemos pasado y Dios... Pero en ese entonces no sabía. Y lo único que yo les dije a ellos, a pesar de mi temor, sigo confiando en Dios, estoy convencido de que Dios nos está enviando a ese lugar. Porque si yo hubiera tomado una decisión a base del temor, no estuviera... Inclusive ya nos hubieran pedido la renta de allá y estuviéramos juntándonos en la casa de los pastores queridos. No sé dónde van a tener para mil personas. O no, ya no existiera esta iglesia. Habiéramos dicho, primera de Abel 2.5, aquí se rompió una taza y cada quien... para su casa. ¿Sí leen esa parte de la Biblia? Pero no me dejé guiar por el temor. Porque lo tenía, sí. Luché con Dios, sí. Lloré, sí. ¿Tenía dinero? No. Pero cómo estaba confiado en Dios. Y hasta la fecha lo estoy... Hoy en la mañana les dije, nos faltan como 70 mil dólares, no los tengo. Podría tal vez conseguir unos 70 mil pesos al cambiar unos pesos y nos va bien, pero no necesito pesos, necesito dólares para terminar lo de allá. Yo no sé. El primo de Martín, el chapo, ya está detenido. La que hay del castillo, está con su tequila. Y nosotros sin dinero. Pero Dios es el Dios del oro y la plata. Él sabrá cómo lo va a hacer. Yo le dije a ese Dios, yo camino en obediencia a ti, le sigo adelante, no sé lo que viene, pero estoy confiado como un león. Que tú vas a suplir para tu pueblo. Y lo creo con todo mi corazón. Tenemos que entender que el miedo muchas veces no nos deja servir, no nos deja orar, no nos deja seguir adelante. No queremos ni dar testimonio a veces de lo que Dios hace en tu vida porque tienes miedo. Miren lo que dice el segundo de Timoteo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen qué, de buen juicio. Es lo que Dios nos ha dado. No un espíritu de temor, un espíritu de valor, de poder. Es lo que Dios nos ha dado. Déjenme darle el número cuatro porque el tiempo va corriendo. Otra cosa que llevamos en el equipaje emocional. Inconsistentes. Somos inconsistentes. Mire, todos sabemos que la clave para cualquier deporte es la consistencia. La clave para el deporte, la clave para adelgazar, ¿no es cierto? Es que la consistencia. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que yo voy al gimnasio todos los días y no adelgazo. ¿A qué vas? ¿A comer tamales o a vender tamales? ¿Qué es lo que haces? Pero si lo haces como debes, vas a adelgazar. Si eres un deportista y eres consistente, inclusive los hijos de ustedes, Cerna, son, ¿qué son? Nadadores, ¿no? Que han ganado competencia. ¿Cuántas horas practican al día? ¿Dos, tres horas? En el agua de la alberca, no de su casa con la manguera. En la alberca. Yendo y... ¿Por qué? Porque entran en competencia. Si quieres ser un buen músico, tienes que practicar la consistencia. Si quieres ser un buen cantante, a practicar, a clase. Si quieres servir en algo o enseñar algo, a practicar. Si quieres graduarte, hacer tu tarea. Consistencia. Todos sabemos que eso vale. Ahora, en nuestra historia, otra vez, Samuel, Saúl, y ahora Jonatán. Jonatán y su escudero tenían a los felisteos corriendo en el capítulo 14 de primera de Samuel. La mano de Dios estaba con ellos. El ejército felisteo está en un pánico masivo. Una confusión total. Empiezan a matarse unos a otros. Los felisteos estaban en desorden. Y una de las mayores victorias ya estaba a punto de ser ganada. Pero mire, mire, mire. Cuando llega Saúl, Jonatán, y le da la noticia a Saúl que vamos vendiendo, que le dimos una rensia, mire lo que pasó. Mire el versículo 46. Saúl, a su vez, dejó de perseguir. Estaba por ganar completamente una batalla y dijo, ah, con que los haya echado correr, con eso basta. Y muchas veces, tú y yo, nos quedamos a mitad del camino porque no somos consistentes. Si lo hago, no lo hago, si me animo, no me animo. Y luego sale tu esposa, cállate, 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 que me desesperas. Es de chavo, ¿no? Algo así. Pensé que estaba en la Biblia, no sé. ¿Sabe por qué? Porque le hemos creído al diablo una mentira. ¿Qué es esa mentira? Eres un derrotado. Es lo que dice el diablo cada vez de ti cuando empiezas algo y no lo terminas. Eres un derrotado. Dios mío, nunca terminas, dice, es lo que empiezas. Sí, ya te conozco. ¿Cuántas veces? Yo le dije a la iglesia el miércoles, que tú sí seas, sí, tú no seas. Aprenda a cumplir su palabra. Aprenda a terminar con lo que se compromete. Aprenda a hacer las cosas hasta el final. No porque están saliendo mal las va a dejar de hacer. Hágalas bien. Compóngalas. Pero la verdad de Dios es esta. Tú eres fiel y constante. Tú eres fiel y constante. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Termine lo que empezó. Termine los proyectos que ya tiene en su corazón como los proyectos que ya empezó. Hay muchas cosas que han empezado pero no los terminas. Términalo. La única manera para que va a conseguir un ascenso es por medio de la fidelidad. Si usted quiere ser promovido en su trabajo llegue a tiempo. Cumpla. Trabaje la mía extra. Pero muchas veces queremos que nos paguen bien y trabajamos mal. No os hagáis. Sea un buen trabajador. Siga adelante. Mire, con los proyectos debe de haber una consistencia. Debe de ser consistente. De permanecer fiel. Por ejemplo. Como aprender inglés. ¿Cuántos años no está tratando de aprender inglés? Y usted dice ya me compré inglés sin barrera. No, no es el problema inglés sin barrera. Es la barrera de usted que tiene para aprender inglés. Porque no lo hace seguido. Hay gente que dice es que yo no puedo leer la Biblia. Es que la empiezo. Quiero leer la Biblia todo un año y ya para el segundo día de enero ya no puedo. Bueno, no tienes que leerla. Hay audio. ¿Sí sabe usted de la Biblia? Que le puede ir en su carro, en su teléfono. Hay muchas maneras en que usted le puede ganar al diablo. Y si usted empezó a aprender inglés, sígale. Porque a veces nos quedamos tal vez no hables en lengua pero cómo masticas el inglés, hermano. Sígale. Ya para el tiempo que está en este país era para que ¿sabes? ¿sabes lo que estoy diciendo? Yo hablo inglés sin barrera. Muchos de ustedes tienen miedo a hacer el examen de la licencia de conducir cuando conducen sin licencia y no les da miedo el policía pero les da miedo un examen. No manchen, hermano. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? No terminan su escuela. Yo quería ser doctor la verdad quería ser un doctor médico ese era mi anhelo mi deseo soy doctor en teología pero punto y aparte simplemente di una vuelta mi papá me sacó de estudiar y no agarré yo estaba un año a unos meses y no me sacó porque era malo simplemente porque tenía que ayudarlo él era pastor y me fui a trabajar y me fui a trabajar pero ¿sabes qué? Yo regresé a la escuela otra vez me agarré mi GED y me fui al Grossland College de ahí me fui a Point Loma y de ahí me fui a Susa Pacific y luego me fui a las universidades de la iglesia huileana hasta agarrar no solo mi ordenación no solo una maestría en administración de empresas sino un doctorado en teología 18 años me tomó pero llegué si puede si se puede si quieres tienes que empezar pero tienes que seguir y tienes que terminar tus proyectos amado hay gente que viene a consejería y a mitad de consejería deja todo porque ya como ya se arregló el problema ya no se pelean como antes ya 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 y dejan de venir a las consejerías hay gente que empieza y dice cuente conmigo hermano Martín cuente conmigo para un grupo Oscar cuente conmigo para un grupo hermana Kelly cuente conmigo hermana Magali cuente conmigo para un grupo ¿sabe contar? no cuenten conmigo entonces voy a estar detrás de usted pero bien detrás que no me van a ver no 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 consistencia si le ganas hoy me decía el hermano Carlos que no está aquí aquí está Dior Giel dice pastor por primera vez fallé un miércoles este año en el servicio él tuvo una razón se convirtió en abuelito y anda bien coleco dice soy grandpa pero él llevaba y me dice no he fallado ningún servicio ni domingo ni miércoles son metas buenas el hecho de que falló no lo hace pecador simplemente le dijo el diablo mira no falle por tu culpa viene una bendición a mi casa y le sigo todos tenemos que aprender a hacer esto mire para romper con esos hábitos de ser inconsistente se lleva a cabo a través de la consistencia y fidelidad estoy preparando quiero a ver no sé cuándo lo voy a hacer pero a veces me toma dos años para armar todo un esqueleto porque yo no soy tan inteligente como ustedes pero quiero hablar de hábitos traer un sermón de hábitos porque formamos hábitos que muchas veces no debemos tener en la vida los malos vienen solo los buenos hay que intencionalmente buscarlos buscarlos déjenme darles el último punto y el pueblo de Dios dice ya quieren que vayan inseguro la palabra inseguro a veces por la inseguridad no avanzamos nos da celos envidiamos a alguien más mire lo que pasó que en primera de Samuel 18 7 y 9 las mujeres cantaban y ustedes miren ustedes saben la historia venían de venían de derrotar a Goliat iba entrando Saúl con todo su ejército y venía a David y a la noticia había llegado el pueblo que David había matado a Goliat las mujeres cantaban mientras tocaban y decían Saúl ha matado a sus miles y David a sus diez miles entonces Saúl se enfureció miren él tiene un problema emocional el hombre explotaba fácil de un principio se enfureció pues este dicho le desagradó y dijo han atribuido a David diez mil pero a mí me han atribuido miles y a quién y qué más le falta sino el reino de aquel día en adelante Saúl miró a David con qué con recelos uuuh amados míos déjame decirle celos con recelos ¿quién era el rey? Saúl ¿quién era el hombre principal y que se iba a llevar la gloria? no importa si David lo tumbó no el rey y sin embargo se sintió inseguro ¿acaso Dios no había confirmado su ministerio? ¿acaso Dios no le había dicho vas a ser el rey? ¿acaso Dios no le dio confirmación le dio unción por medio del profeta Samuel? claro todas esas cosas pasaron pero aún así sintió inseguridad inseguridad ¿sabe por qué? porque le queremos las mentiras al diablo ¿qué nos dice el diablo? letra A la mentira del diablo es eres poca cosa eres poca cosa todo el mundo es mejor que tú no vales para nada mira, mira, mira y eso que eres el mero, mero alguien más se está llevando la gloria tú no vales pero la verdad de Dios dice tu confianza está en Cristo tu confianza no está en la gloria del hombre no está en el reconocimiento del hombre no está en lo que el hombre pueda decir de ti no, no, no tu confianza tu llamado está en Cristo no se deje intimidad por el éxito de alguien más no se compare inclusive el compararnos con otros es un pecado que nos va a causar temor nunca se compare no se puede comparar todos aquí somos diferentes Dios nos llamó a hacer cosas diferentes y cada uno es único en su estilo cuando Dios lo hizo a usted cuando Dios me hizo a mí ¿sabe lo que hizo? agarró ese molde y lo tiró para no duplicar el trabajo así que usted es único yo no me puedo comparar con usted yo no me puedo comparar con los músicos Dios me llamó a mí a hacer lo que Dios me llamó a hacer mire lo que dice Pablo y esto es muy bueno porque a usted le va a ayudar esto estoy convencido de esto de esto tenemos que estar convencidos eso nos trae seguridad si estamos convencidos el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús o sea si usted Dios lo llamó y lo empezó a usar tenga fe que lo va a terminar eso que está haciendo usted nuestra confianza viene ¿sabe por qué viene nuestra confianza y la seguridad? viene por escuchar por conocer y obedecer a Dios entre más obedezca a Dios escucha de él y conoce de él más confiado va a estar porque él sabe de dónde viene ese llamado mire lo que dice primera de Juan 3 queridos hermanos si el corazón no nos condena tenemos confianza delante de Dios o sea si tu corazón no tambalea si tu corazón no te redargulle si tu corazón no te hace pensar dos veces es que estás sabiendo tú sabes dónde está tu confianza está en Dios está en Dios y eso es lo que tenemos que hacer yo creo que si Saúl se hubiera liberado de un poco de su equipaje al comienzo de su reinado tal vez las cosas hubieran tomado o terminado diferente si hubiera el lugar de esconderse en ese equipaje hubiera tratado con algunas cosas de su inseguridad amados las cosas hubieran sido diferentes yo tengo preguntas para ustedes que es lo que Dios lo ha llamado a hacer porque no lo va no lo va o lo hace porque no lo hace si Dios lo ha llamado a hacer algo porque no lo hace si está luchando en su espíritu de hacer algo de involucrarse en algo porque no lo hace en qué área puede usted servir porque tal vez usted anhela ser cantante pero Dios no lo llamó a cantar hágale un favor a Dios y a todos nosotros no cante vaya donde Dios lo mandó usted sabe mi historia yo quise ser cantante grabé un disco fracaso total pero aprendí mi lección tengo un gris grabamos bien nos quedan como 995 fue todo un éxito ahora lo uso para poner gente en disciplina aquí en iglesia parte de la disciplina tienen que escucharlo no yo castigo a mi gente bien pero Dios no me llamó me encanta la música toco guitarra pero Dios no me llamó no me perfeccionan me perfeccionan las áreas que Dios me mandó a llamar nunca consideres tu trabajo menos que el otro todos son importantes ante Dios todos tenemos que saber que no existe ninguna excusa que podamos tener para no cumplir con el llamado y el propósito de Dios en esta tierra en nuestras vidas Dios te llamó para algo cuál es tu excusa y no hay excusa que valga mira te voy a leer algo que te va a llamar la atención quiero recordarles a ustedes sobre los personajes de la biblia que tuvieron excusas que tuvieron peros que no tuvieron la perfección cuando fueron llamados a hacer el trabajo por ejemplo Noé era un borracho ¿sabe usted eso? inclusive se emborrachó luego Noé dice te dije vieja que Dios me puede usar que nadie tome tu corona otra por favor no, no, no Dios lo cambió era un borracho Abraham era muy viejo y tuvo hijos Isaac era un soñador Jacob era un mentiroso suplantador pero Dios lo cambió a príncipe de paz Lea era fea no la nuestra ok la nuestra es guapa pero dice la biblia que Jacob se fijó en Raquel porque semblante de Lea sus ojos todos padres y dijo Jacob no, yo prefiero a Raquel she's more cute ok pero Dios la usó esa mujer Dios la usó José fue abusado Moisés tenía un problema de ser tartamudo imagínese le dio, le dio Aarón Gedeón tenía miedo Sansón tenía un cabello largo y era muy jeriego Raab era ramera Jeremías y Timoteo eran muy jóvenes David cometió adulteró y cometió su asesinato Elías tuvo la tendencia de suicidio inclusive de este voy a hablar el próximo domingo sobre el equipaje depresivo Elías lo tuvo y véngase el domingo no se le pierda no me falte el profeta Isaías predicó desnudo al principio de su ministerio le valía desnudo ahora imagínense ni crean ni se imagina eso no lo voy a hacer pecar diciendo no se da cuenta ese hombre que no tiene cuerpo pero todas las burradas que se hacían antes imagínense imagínense el grupo de familia si estos son unos galones galanes el profeta Isaías Jonás corrió de Dios Noemí era una viuda Job estaba en bancarrota Pedro negó a Jesús los discípulos se quedaron dormidos mientras oraban Marta se preocupaba por las cosas materiales la mujer samaritana era divorciada más de una vez saqueo era muy pequeño Pedro era demasiado religioso Pablo era demasiado religioso Timoteo tenía una úlcera y Lázaro estaba muerto y Cristo lo resucitó de todos ellos pudieron cambiar y si ellos pueden cambiar tú puedes cambiar también en la vida Dios puede agarrar tu equipaje y liberarte Dios puede decirte déjalo tonta de no dejes el venido necesita para poner cosas buenas mías pero las cosas que no debes de llevar en tu vida esas emociones que te han marcado ya no le creas al diablo esas mentiras créeme a mí dice Dios vas a vivir mejor si me crees a mí la verdad de Dios sobrepasa las mentiras del diablo él es el padre de mentiras cuántos creen a esta palabra póngase de pie yo no sé qué estás haciendo en tu vida tal vez Dios te está llamando a un ministerio a trabajar en esta iglesia o a emprender un negocio que tal vez dices ya lo tengo ya lo he pensado por 30 años pero un día no no vas a morir estás cayéndote de viejo y todavía no quieres empezar o quiero hacer esto o lo otro pero me han dicho que no puedo no si puedes si puedes además tienes que hacer algunos ajustes de actitud dejar de hacer unas cosas negativas y cambiar en tu vida si Dios pudo trabajar con sus hombres estos hombres que les acabo de mencionar y mujeres pueden trabajar contigo va a haber los líderes no en las puertas que estén cerradas por favor va a haber unos líderes aquí enfrente y vamos a hacer una oración si usted quiere que alguien ore por usted que lo abrace que le ayude a firmar ese sueño esa visión que tiene traer sanidad a su vida no se detenga yo veo aquí empresarios empresarias yo veo aquí mujeres y hombres amantes de Dios sirviendo al Señor completamente pero tienes que hacer tu parte tienes que hacer tu parte mientras cantamos no titubee no espere pasen vamos a orar por usted pasen venga mi corazón aquí está el Señor yo te busco yo te busco recibe en mí adoración adoración te anhelo te necesito te amo te amo más que a mi ser Padre Dios todos en estos momentos nos acercamos nos acercamos al trono de tu gracia te necesitamos a ti Dios tú eres el Dios que hace proezas que traes confirmación a la vida nuestra y al llamado que has puesto en nuestras vidas y Padre yo te pido que la obra de tu Hijo Jesucristo nos siga capacitando para llevar a cabo lo que tú has impregnado en nuestros corazones que la fuerza de tu Espíritu Santo nos siga abriendo puertas de confianza con puertas de fe para seguir creyéndote en la obra que tú has empezado en nuestras vidas yo declaro a cada persona hombre y mujer y a esta iglesia libre libre por el poder de Jesús y Señor rechazamos todas las mentiras del diablo y empezamos a creer en tu verdad nada más que tu verdad porque somos tus hijos por eso te buscamos te anhelamos y estamos aquí en el nombre de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús Gracias por ver el video.